Un saludo a toda la comunidad PYM. Hoy estamos desde la Universidad Externado de Colombia con dos personas muy importantes para el mundo del mercadeo. El profesor Contreras, actual director de la maestría de mercadeo y el egresado y docente de esta misma maestría, Héctor Rueda. Muchas gracias señores por estar acá un rato con PYM. Gracias a ti. Mucho gusto. El mundo del CMO. Hoy en día el especialista de mercadeo, el directivo de mercadeo, tiene retos bien importantes a los cuales se enfrenta. Tiene que saber de economía, tiene que saber del mundo digital, tiene que hacer crecer las compañías a un paso más acelerado, se lo exigen los nuevos tiempos. Y este especialista, este profesional necesita herramientas como la academia, como la misma academia, venir a las aulas a capacitarse, porque los tiempos a sí mismos lo demandan. Que sea el profesor Contreras quien nos cuente qué tiene la maestría de mercadeo para aportarle a todas estas exigencias del mercado actual. Y cuál es el, qué es lo que la hace diferente esta maestría de mercadeo del externado. Bueno, sí, tenemos tres elementos importantes. Una es la maestría con mayor número de créditos en el mercado. Eso se traduce en más herramientas, conceptos y práctica de todo lo que vemos en la maestría. Una de esas materias que permite la práctica es el plan padrinos. A los estudiantes con poca experiencia de mercadeo, les damos empresas en las cuales tienen que ir a hacer un ejercicio de consultoría que les va a servir para poner en práctica. Y muchas veces esas empresas valoran esos ejercicios y contratan a los estudiantes. El tercer elemento es que tenemos un énfasis muy fuerte en mercadeo digital, con profesores nacionales e internacionales. Héctor, como egresado, como actual docente, ¿qué opina? Bueno, es claro que los elementos estructurales del mercadeo, los elementos estratégicos tienen que trascender la coyuntura. Tienen que ir más allá de las plataformas actuales. Hoy en día nacen redes sociales, existen plataformas, nuevas tecnologías se van apropiando. Y eso no quiere decir que los conceptos se queden atrás, por el contrario. Yo creo que una formación integrada y estructural tiene que trascender eso. Y eso es lo que permite la maestría de mercadeo. Pasar más allá de lo que está pasando en ese instante para poder ver y formarse hacia el futuro. La desconexión entre la academia y la industria es evidente. Es por eso que la Universidad Externado de Colombia está haciendo un gran esfuerzo para cortar esta distancia. Quiere ofrecer una maestría diferente, que realmente le funcione al profesional a la hora de hacer mercadeo en las diferentes compañías. Este esfuerzo, este concentrarse en este grupo de profesionales, ¿a qué se debe, profesor? Son dos propósitos importantes. El primero, en Colombia se lanzan 13.100 productos al año. Eso se traduce en 36 productos diarios al mercado, de los cuales el 50% fracasa. Por lo tanto, se necesitan profesionales formados con competencias que ayuden a las empresas a ser más eficientes. Segundo, la Universidad Externado de Colombia, dentro de su espíritu y de su misión, es formar profesionales para tener una mejor calidad de vida y un mejor tejido profesional a nivel país, y así contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Héctor, docentes actualizados, eso es otro de los retos. Usted como docente, ¿qué opinan? Bueno, está claro que ese balance entre la teoría y la práctica es lo que hace el verdadero diferencial. Hoy en día, tener profesores que están al tanto de los últimos desarrollos de la literatura del mercadeo, pero al mismo tiempo, tener profesores practitioners que aplican esos conceptos a nivel local y a nivel país, y que les permiten a los estudiantes tener conceptos aplicables, es clave. Entonces, ese balance entre la teoría del mundo, o sea, pensar mundial, y la aplicación local, como va a aplicar en Colombia, es lo que genera realmente ese valor en los estudiantes. Profesor Contreras, hábleme del target, hábleme del grupo al cual ustedes están dirigiendo, el cual le interesa esta maestría en mercadeo. Hábleme un poco de ese perfil de este profesional. Bueno, tenemos dos grupos importantes en nuestra maestría, uno de ellos es las personas que están recién comenzando su carrera laboral, tienen unos dos o tres años de experiencia y quieren girar al tema de mercadeo, quieren que el mercadeo sea una meta dentro de su proyecto de vida para alcanzar sus objetivos de vida. El segundo target que tenemos es estudiantes que quieren montar su emprendimiento, que quieren trabajar en un emprendimiento, en un proyecto personal, ya sea a nivel de consultoría o a nivel de empresa, y quieren desarrollar las competencias y los conceptos de mercadeo con nuestro programa. ¿Qué le sumamos a este perfil, Héctor, usted que ya la cursó? Bueno, yo creo que lo clave no es el origen de las personas o su formación anterior, sino lo clave realmente es hacia dónde se quieren proyectar. Hoy en día, conocimientos aplicados y estructurados de mercadeo no son un valor agregado, son una necesidad para todos los líderes de las empresas y las marcas. Entonces, esta maestría le permite a personas de diferentes formaciones, de diferentes orígenes, de diferentes locaciones, enfocarse en el mundo del mercadeo y generar valor a partir de ahí. Profesor Contreras, cuéntale a la comunidad PYM con qué habilidades y conocimientos saldrá el egresado de la maestría de mercadeo de la Universidad Externado de Colombia. En términos de contenidos serán tres, básicos, específicos y complementarios. Los básicos, todo lo que tiene que ver con el management y la economía. En términos específicos, investigación y estrategia. Y en términos complementarios, mercadeo digital. Y las competencias que se van a desarrollar definitivamente en este programa es saber identificar insight para crear oportunidades de crecimiento en el mercado. Héctor, y en ese mismo orden de ideas, ¿cuál es ese conocimiento con el que usted salió de la maestría de mercadeo? Pienso que lo más importante realmente es el manejo holístico de la marca. Poder hacer parte de la concepción de la misma hasta su posicionamiento en el mercado. Entonces, esa habilidad particular de generar valor a través de la marca en todos los sentidos y en todos los niveles es lo que realmente hace el diferencial. Profesor Contreras, hagamos la invitación desde la maestría de la Universidad Externado de Colombia a todos los profesionales que desean dar ese siguiente paso en su carrera profesional. Bueno, la invitación es a revisar y comparar el plan de estudios, los profesores y los horarios. Yo los invito a que se enamoren del mercadeo, yo los invito a que entiendan que es la única forma de tener un diferencial importante y sostenible en el tiempo y por qué no que lo hagan aquí en la Universidad Externado de Colombia. Estuvimos en la Universidad Externado de Colombia hablando de mercadeo, hablando de los profesionales, del CMO, de esos retos que tienen para enfrentarse a la vida real allá en las empresas desde sus departamentos de mercadeo. Profesor, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por este tiempo con la comunidad P&M.